Bye, bye, bye mi amor Que siempre fui mejor amigo Y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye, bye, bye mi amor Que te vaya bien Y que no sufres jamás Que no sea un capricho Que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye, bye Ella lo tienes decidido Y me tienes que dejar Y que el amor está perdido Pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos Ha quedado atrás Si critican Si critican Lo que hicimos Bye, bye, bye Bye, bye, bye mi amor Que te vaya bien Y que no sufres jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye, bye Bye, bye mi amor Bye, bye, bye mi amor Bye, bye, bye mi amor Bye, bye mi amor Bye, bye, bye mi amor